¿Qué tal amigos de YouTube? Les saluda nuevamente Jorge Mendoza, es un placer estar para mí con ustedes nuevamente y en esta ocasión en este tutorial para niños voy a enseñar brevemente de una manera sencilla cómo tocar flauta de pan en piano. Así es que si tú tienes ahí a la mano tu teclado, tu piano, pon mucha atención, voy a explicarlo de una manera muy sencilla. Te recuerdo, este es un tutorial básico dedicado a todos los pequeñines. Bien, vamos a empezar con lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar la nota Sol. Las notas de esta canción flauta de pan son las siguientes. Sol, 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 la, si, si, sol. Repetimos. Sol, 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 la, si, si, sol. Ok, ya te lo aprendiste. Vamos otra vez. Sol, 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 la, si, si, sol. Esto se hace dos veces. Sol, 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 la, si, si, sol. Otra vez. Sol, 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 la, si, si. Aquí hacemos un pequeño cambio. Ya no vamos al sol, sino vamos al fa sostenido. Esta tecla de aquí, fa sostenido. La primera es sol, 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 la, si, si, fa sostenido. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo sol, 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 la, si, si, y vamos a fa sostenido. Ok. Viene una parte enseguida que es esto. Sol, 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 fa sostenido. Repito. Sol, 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 fa sostenido. Sol, 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 Fa sostenido. Esta nueva parte se escucha así. Sol, 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 Fa sostenido. Re, Do y Re. Repito. Sol, 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 Fa sostenido. Re, Do y Re. Ok, las tres partes se escucharían de esta manera. Sería de esta manera. Sol, 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 La, Si, Si, Sol. Sol, 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 La, Si, Si, Fa sostenido. Sol, 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 Fa sostenido. Re, Do, Re. Ok, ahora ya no te voy a decir las notas. Simplemente vamos a tocarla juntos. Ok, vamos a tocarla juntos. Una, dos, tres. Muy bien, bien hecho. Ahora vamos a hacerlo de una manera más rápida. Ok, vamos a hacerlo un poquito más rápido. Ya que tú lo aprendiste paso a paso, por eso voy por partes de una manera así un poco más lenta. Ya que tú lo aprendiste, entonces ahora es cuestión de imprimirle más velocidad. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Ok, una, dos, tres. Ok, ahora vamos a hacerlo todavía más rápido. Pero, con la diferencia de esto. Las primeras tres notas de Sol, vas a hacerlo un poquito más rápido. Vas a hacerlo Sol, Sol, Sol. Vas a hacerlo más rápido. Tres veces. Rápido. Sol, Sol, Sol. Sol, Sol, Sol. Ok. Sol, Sol, Sol. Tres veces. Rápido. Entonces se va a escuchar así. Ok, ¿ya lo entendiste? Siempre que veas esos tres Sol, va a ser rápido. Sol, Sol, Sol. Sol, Sol, Sol. Ok, vamos a hacerlo juntos. Una, dos, tres. Muy bien, muy bien. Ok, ahora vamos a ir a la segunda parte. La segunda parte es esto. Repito, la segunda parte sería Si, 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 Do, Re, Re, Si. Si, 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 Do, Re, Re, Si. Sol, Sol, Sol. Fa sostenido. Re, Do, Re. Vamos a tocar esta nueva parte juntos. Voy a hacerlo un poquito más lenta. La tocamos juntos. Ok. Ahora aumentamos velocidad. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Ok. Vamos a juntar ahora la primera y la segunda parte. Ok. Te recuerdo la primera parte. ¿Te acuerdas? Y la segunda parte es esto. Ok. Ahora vamos a hacer esto. Vamos a juntar la primera y la segunda parte. Ok. Si tienes algún problema en alguna parte, puedes pausar el video, regresar a esa parte en el que todavía no te sale. Y también, igual, si ya tienes esta parte, puedes adelantar este video. Bien. Vamos ahora a tocar estas dos partes. Vamos a llamarlas parte A y parte B. ¿Sí? Las dos que te mostré. Vamos a tocar todo junto hasta aquí. Una, dos, tres. Vamos a tocar todo junto hasta aquí. Muy bien. Falta una parte más, que es esto. Vamos a tocar todo junto a la segunda parte. Ok. Vamos ahora. Vamos ahora. Gracias.